En Suelta la Olla. Y lo hacemos, pues como habitualmente, cada 15 días con las gentes de Kaisenter. Tenemos ya a Adrián Zelaya con nosotros al otro lado del teléfono. Adrián, Egunon. 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 Bueno, pues semana esta y la anterior, yo creo, ¿no? Muy marcada por los famosos papeles de Panamá, ¿no? Y por, bueno, pues las filtraciones que prácticamente, diariamente, vamos teniendo de personajes más o menos conocidos de la actualidad pública, de la actualidad política, de la actualidad también cultural, deportiva y, bueno, además también a nivel internacional. Aunque, bueno, pues parece que estos últimos días la cosa en nuestro entorno se ha centrado más en los personajes más conocidos en el Estado español. Bueno, quizás sea pronto todavía, ¿no? Para hacer balances o lecturas muy avanzadas, digamos, sobre este tema. Pero, bueno, algún punto se habrá llamado la atención, supongo, ¿no? A vosotros. Sí, claro. Bueno, el primer punto es el cómo se hace, ¿no? Es decir, el hecho de que la información se vaya a proporcionar progresivamente, que sea parcial, ¿no? Entonces, bueno, esto ya en sí mismo no tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno, pues claro, esto se expone a juegos de imagen o juegos mediáticos de todo tipo, ¿no? En función de cuál sea, pues el orden de la información que se difunda y qué información se difunda y cuál no. Entonces, claro, que los que están sacando este tema se reserven el derecho de difundir lo que ellos quieren, pues, bueno, no da muy buena impresión. Es un tanto sospechoso, ¿no? Más reflexiones. Pues, bueno, ahí por un lado hay que hacer una valoración de la información que está saliendo y por otro lado, digamos, del tratamiento mediático. Pero hubo, fue muy llamativo, yo diría que el primer día, ¿no?, que los medios de comunicación en distintos países, pero bueno, en general, los más ligados a, pues, en Estados Unidos, en Inglaterra, y los más ligados a Wall Street en otros países, pues, en España, por ejemplo, el país, ¿no? Pues, enseguida, lanzaron las imágenes de Putin y el premier chino, ¿no? Sí, sí, sí. Y diciendo, bueno, plas, ¿no? Cuando luego resulta que hemos visto que lo que ha aparecido sobre Rusia y China es anecdótico, ¿no? Entonces, es anecdótico, eran temas ya conocidos, que no tienen ninguna trascendencia. Por lo menos de momento, ¿no? Sí, sí. De momento, claro, porque de momento, como hay más cosas, pues, no sabemos qué va a salir de qué, ¿no? Claro. Pero bueno, y sin embargo, están saliendo muchas cosas de muchos países que pueden tener una gran repercusión, por un lado, en política, estamos viendo, y por otro lado, desde un punto de vista financiero, en cuanto a los enormes recursos que se mueven alrededor del tema de los paraísos fiscales, ¿no? Porque un hecho que es muy llamativo es lo poco que está saliendo sobre Estados Unidos. Ya. Que es uno de los países con más recursos en los paraísos fiscales, ¿no? Claro, está teniendo ya, por relación con la información que tenemos, una repercusión práctica inmediata en cuanto a otras bases de recursos. ¿Hacia dónde? Hacia Estados Unidos. ¿Por qué hacia Estados Unidos? Porque en Estados Unidos es donde se están creando ahora, precisamente, paraísos fiscales, ¿no? En Estados Unidos, bueno, el propio Obama utilizó, digamos, desde un punto de vista de imagen público, pues una estrategia de impulso de las medidas para luchar contra los paraísos fiscales en el mundo, pero como los Estados Unidos suelen hacer en otras cosas, pues lo han puesto en marcha con una medida para los demás, ¿no? Y ellos no han firmado las convenios internacionales que se han ido aprobando estos años para restringir los paraísos fiscales y, al contrario, han puesto en marcha en tres, cuatro estados, pues una regulación especial que, en la práctica, los están convirtiendo en paraísos fiscales y están acudiendo a esos estados de Estados Unidos recursos importantísimos. Vamos, que Estados Unidos los tiene dentro también, en pequeños paraísos fiscales, claro. Sí, 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 y los están promocionando, claro. Entonces, dentro de la dinámica, digamos, de los flujos financieros internacionales, lo que está pasando con los papeles de Paraná puede ser un instrumento muy, bueno, parece que está siendo ya, ¿eh?, un instrumento clave para que se empiecen a mover rapidísimamente flujos de capital hacia Estados Unidos. Bueno, recuerdo que el segundo día, ya después de los primeros mensajes sobre Putin y otros mandatarios, pues incluso apareció en escena las gentes de Wikileaks que solicitando, ¿no?, a todos estos medios de comunicación, a este consorcio internacional que liberaran los papeles, ¿no?, y que, bueno, pues que se hicieran públicos y que pudieran analizarlo, pues pudieran analizarlos todos los medios de comunicación, ¿no?, que estuvieran interesados para, bueno, pues evitar sospechas, ¿no?, que al final se han extendido con todo este asunto. Sí, sí, claro, las sospechas, digamos, se multiplican cuando vemos que detrás de ese consorcio no es un consorcio independiente, sino que está directamente promovido y financiado por fundaciones norteamericanas, y entre ellas, pues la de siempre, ¿no?, la Open Society de Soros, ¿no?, que está, pues la que está detrás de la revolución de la manja, detrás de algunas de las revoluciones democráticas, entre comillas, en los países árabes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí es un instrumento que suele trabajar siempre de forma coordinada con la CIA en las estrategias, en las operaciones internacionales de interés de Wall Street, ¿no? Entonces, bueno, las sospechas sobre que esto, digamos, es una operación utilizada, pues parecen bastante lógicas, ¿no? Las finalidades, pues habrá que analizarlas en función seguramente de los efectos prácticos, pero en este momento, bueno, parece que las indicaciones están siendo las que te comentaba, que se está, digamos, generando un flujo de recursos impresionante hacia Estados Unidos, hacia estos paraísos fiscales de Estados Unidos. Oye, el efecto, eso sí, para terminar práctico, que puede tener, pues, con Panamá y especialmente con Mossack Fonseca puede ser demoledor, ¿no? ¿Con Mossack Fonseca y dices con respecto a la entidad? Sí, sí, sí. Quiero decir que, claro, todo está basado, más en estos casos, en la privacidad y en la confidencialidad, ¿no? Ah, por supuesto. Una vez aparecidos estos papeles, pues no sé si van a levantar cabeza ya, nunca más, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso, evidentemente, también tiene un efecto positivo, ¿no? Es que las personas o las empresas que tengan que tomar decisiones a partir de ahora, pues, bueno, en principio se lo piensan dos veces. Se lo piensan dos veces, eso es. Claro, claro. Aunque la intención haya sido esa o no haya sido esa, pero ese puede ser el efecto positivo, seguramente, ¿no? Que, bueno, pues que no están a salvo, ¿no? Digamos, en ningún sitio, entre comillas. Sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, luego hay un tema que se ha comentado mucho, es hasta qué punto tener recursos en estos, digamos, paraísos fiscales es legal o no es legal. Esa dialéctica se ha utilizado mucho. Bueno, vamos a ver, ahí hay temas distintos, ¿no? Bueno, en principio hay muchos paraísos fiscales que han estado aceptados en la práctica, se han ido regulando de forma progresiva, con regulaciones cambiantes y tal, pero efectivamente es muy posible que tener una participación en una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal y tener los recursos ahí no sea ilegal. Claro, claro, lo que es ilegal es no declararlo. Ahí está el problema, ¿no? Pero bueno, es llamativo que alguien se vaya allí a tener una sociedad también, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego hay otro tema que es importante y es que lo que está saliendo parece que son casos, digamos, de ocultación fiscal. Claro. Pero, digamos, los recursos más importantes de los paraísos fiscales no son estos. Son, digamos, recursos de ocultación o de blanqueo procedentes del tráfico de armas, del tráfico de personas o del tráfico de drogas. Esos son los grandes recursos que utilizan los paraísos fiscales no para ennegrecer sino para blanquear. Ya. En principio parece que lo que está saliendo no es esto, sino que es ocultación fiscal. Sí, sí, sí. Por lo menos lo que está saliendo de momento. No sabemos hasta cuánto irán saliendo cosas, ¿no? O cuántas son las que van a sacar. Bueno, seguro que de este tema volveremos a charlar. Hoy conocíamos, bueno, pues más novedades hoy y ayer, ¿no? Sobre la situación de Arcelor, el acero en Euskal Herria. Y, bueno, queríamos juntarlo hoy un poquito, Adrián, pues también con, bueno, pues toda la supuesta amenaza a China, ¿no? Y ya hablamos de este tema hace un tiempo, pues incluso que se acusaba, ¿no? A China de hacer dumping con todo este tema y con otros. Bueno, el hecho es que, pues, Arcelor está prácticamente parada y la empresa mantiene, además, que no va a poder rentabilizar la producción, la producción en Euskal Herria. Y los trabajadores, en cambio, pues piensan, ¿no?, que se puede hacer competitiva la empresa. ¿Qué tiene que ver en todo esto China, como lo comentábamos la última vez? Bueno, que hay algún tipo de solución, ¿no?, para esta competencia cada vez, ¿no?, pues más dura a nivel exterior. Sí. Yo creo que en estas cosas siempre hay una perspectiva de corto plazo y otra de largo plazo. O una tercera, que es mirando hacia atrás qué es lo que se podría haber hecho para no llegar a esta situación, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista de lo que se está haciendo en este momento, también hay que hacer seguramente dos análisis, que es un análisis técnico y un análisis político. En el sentido de que, a la hora de describir si existe o no lo que está pasando con los costes de electricidad, etcétera, por ejemplo, a nosotros, como el Key Center, seguramente nos corresponde más hacer un análisis técnico e intentar averiguar la verdad, ¿no?, de lo que pasa y no lo que pasa y difundirla, ¿no? Pero, claro, es comprensible que el responsable político tenga que actuar de otra forma y tenga que, bueno, en principio defender a sus empresas, ¿no? Y si sus empresas le dicen, oye, pues que tengo problemas de dumping, pues que salte hacia Madrid o hacia Bruselas, oye, tenemos problemas de dumping. Y si le dicen que tenemos problemas de costes de electricidad, pues algo parecido. Es decir, que hay un reflejo natural en esa dirección y en transmitir, pues mediáticamente, pues que se están defendiendo los puestos de trabajo, que se están defendiendo las empresas del territorio, ¿no? Yo creo que esto es natural y casi siempre seguramente lo que tiene que hacer el gobierno vasco, ¿no? Quiero decir que cuando cuestionamos que algo desde un punto de vista técnico sea o no sea de una determinada forma, pues, bueno, igual hay que diferenciarlo de la valoración política de lo que se está haciendo, ¿no? Ya comentamos que seguramente desde un punto de vista técnico es más que cuestionable que exista dumping por parte de China. También ahora se está poniendo en cuestión hasta qué punto realmente desde el punto de vista de los costes de electricidad, pues realmente los costes son tan elevados, tan diferencialmente elevados con respecto a otros países. La semana pasada tuvimos un debate sobre todo esto en Bruselas y con los representantes del sector, pues nos estaba pasando algo parecido. Una cosa es lo que dicen en público y otra cosa es lo que dicen a petit comité, ¿no? Y a petit comité nos decían que aunque las, digamos, formalmente las diferencias son muy altas, en la práctica con las posibilidades que tienen las empresas de jugar en base a horarios, ¿no? De utilizar, pues, horarios nocturnos, horarios diurnos, claro, la situación de cada empresa es distinta, pero que en conjunto los costes finales no son tan diferentes en uno y otro país, ¿no? Desde el punto de vista de la competencia de China, claro, es un momento importante, y eso estuvimos también debatiendo en Bruselas, ¿no? Porque a fines de año vencen el plazo que se estableció cuando ingresó China en la Organización Mundial del Comercio, un plazo de 15 años, durante el cual, pues, había una serie de medidas provisionales que terminan en diciembre de este año, medidas provisionales, digamos, de restricción de la libertad de comercio entre China y el resto de países de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Entonces, se está hablando de que si a fines de año se va a reconocer o no el estatus de economía de mercado, esto no es exacto, es decir, hay en principio un vencimiento automático, de que a partir de esa fecha las medidas que estaban restrictivas, que estaban establecidas, vencen. Entonces, lo que se está debatiendo en Europa es si, como consecuencia de esto, hay que pensar o no en algún tipo de medidas compensatorias de nuestra propia regulación, pues, por ejemplo, del antidumping, a efectos de utilizar unos u otros criterios. Pero, digamos, esto no tiene mucho que ver con el reconocimiento del carácter de economía de mercado, ¿no? Por cierto, ahí hubo un debate también conceptual, también muy interesante, sobre si China era eso o no una economía de mercado. Bueno, es curioso porque algunos de los que intervenían, pues, hicieron referencia a que China está utilizando medidas, pues eso, intervencionistas del tipo de las que se utilizaban en Europa en los años 70, 80, etc. Entonces, claro, ¿qué estamos diciendo? Pues que, evidentemente, es una economía más intervencionista, pero nadie dice que nuestras economías en los años 70, 80 no eran economías de mercado, ¿no? No eran economías de mercado, digamos, del mercado neoliberal en el que nos hemos metido, pero eran economías de mercado, ¿no? Mercado, pues, intervenido, mercado regulado, etc., pero eran economías de mercado. Pero, bueno, yo creo que, en el fondo, el debate no se va a plantear en Europa, tanto en términos conceptuales como en términos prácticos, ¿no? Lo que se decía desde la Comisión Europea es que, en la práctica, los problemas de competencia de China, de esta competencia, digamos, de empresas que están siendo, digamos, barridas por China, pues es el 1% de la industria europea, ¿sí? Bueno, también había algunas respuestas y que, por lo tanto, que no merece la pena deteriorar las relaciones comerciales con China por ese 1%, porque hay un porcentaje muy importante que se beneficia en sentido contrario por exportaciones a China, etc. Y, además, este argumento se utilizó, claro, incluso si artificialmente mantenemos a ese sector con precios, que ellos decían que son demasiado elevados, bueno, el problema de ese sector es que no ha invertido. Y hay muchas, algunas de esas empresas, y yo creo que están pensando en concreto en el caso de ArcelorMittal, decían que son empresas que no son en el control, no es europeo, y que en las empresas en Europa no están invirtiendo. Como no han invertido, pues estaban con unos mecanismos antiguos, precios excesivamente elevados, y, por lo tanto, si mantenemos, si lo único que hacemos es mantener esas estructuras, lo que vamos a generar es que a otras industrias darles acero a precios excesivamente caros, ¿no? Y estaban hablando, pues, por ejemplo, de automoción, etc. Que son empresas que utilizan mucho acero, y entonces si les damos acero a un 30%, si les obligamos a comprar acero a un 30% más caro, pues las estamos matacando también, ¿no? Bueno, ese tipo de argumentos se utilizaban, ¿no? Otros decían que aunque sea un 1%, pues que ese 1% hay que defenderlo, bueno, es complicado. Pero sí parece, y esto creo que ya lo comentamos en su momento, en conjunto las políticas europeas en el ámbito industrial suelen estar bastante lideradas por Alemania, ¿no? Y es complicado, vamos a ver, es un tema muy político, ¿no? Pero es complicado que el enfoque general de la política industrial con respecto a China se modifique por lo que está pasando en el sector del acero. El enfoque global es intentar posicionarse con respecto a China, que ellos la consideran una economía muy complementaria de la suya, tienen un tráfico comercial importantísimo entre China y Alemania. China proporciona, digamos, los productos de menor valor añadido y Alemania los de mayor valor añadido. Y entonces, bueno, Alemania, te he dicho por simplificando, pero vamos a hablar de los países avanzados europeos en conjunto, ¿no? Y, claro, en esa dinámica se mueven muy bien y su objetivo es potenciarla, ¿no? Entonces, claro, ahí los países, digamos, más atrasados europeos, más atrasados en el ámbito industrial, son los que quedan un poco descolocados. Esto se vio muy claro en el debate de la semana pasada en Bruselas, pues eran fundamentalmente Polonia y Rumanía. Hubo una intervención española, pero bueno, Polonia, Rumanía, los que, bueno, pues digamos que defendían una línea de mano dura frente a la relación con China, ¿no? Bueno, yo creo que este es un poco el contexto e independientemente de que se puedan buscar causas técnicas, parece que, digamos, el posicionamiento político global no es favorable a adoptar medidas duras para defender en concreto el sector del acero, ¿no? En esa competencia con China, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a dejar un tema pendiente para dentro de 15 días porque andamos ya fuera de tiempo, pero reflexionaremos también sobre qué deuda real, la deuda pública, qué tipo de recortes o no, pues se va a encontrar el nuevo gobierno, si lo hay en el Estado español. Porque, bueno, pues seguimos con las mismas, ¿no? Sí, sí, eso es, el margen, ¿no? Dentro de la Unión Europea para hacer políticas diferentes. Claro, y hasta qué punto se puede negociar con la Unión Europea o no, pues una cierta, ¿no? Pues también mayor paciencia, digamos, ¿no? Con las deudas. Bueno, de todo eso hablaremos en las próximas intervenciones. Adrián, como siempre, muchísimas gracias. 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 Gracias.